En Tuluá, en el centro del valle, la erradicación de unos árboles por parte de una empresa para ampliar su planta productiva generó una compensación en la parte media de la quebrada del ahorcado. Todo esto bajo la supervisión de la CBC y la ejecución de la Fundación Río Tuluá Morales. Estos trabajos siempre traen beneficios y en Cuentos Verdes les mostraremos los de este. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cuando concertadamente se realizan compensaciones ambientales por algún motivo, generalmente se obtienen resultados muy efectivos. En Tuluá, por la ampliación de la parte productiva de la empresa Levapan, se generó una afectación ambiental que debió ser compensada. La compañía está modificando su infraestructura física para poder ser competitiva en el mercado internacional y por eso estamos planteando, se planteó una ampliación de la planta nuestra de proceso de extracto de levadura. Como consecuencia de eso, en la instalación física que tenemos, tuvimos que erradicar 10 árboles de diferentes especies. Mediante un acuerdo con la CBC nos llevó a que estableciéramos una acción de protección fuera de nuestro alcance. En este caso, una reserva con un nacimiento de agua fuera de nuestra instalación. Sí, se buscó también la estrategia de... hay una fundación que se llama Tuluá y Morales, que se encarga también de hacer reforestaciones y manejo de cuencas hidrográficas. A través de ellos se buscó entre Levapan y la Fundación Tuluá y Morales llegar a buscar la estrategia de cómo compensábamos. Y la mejor estrategia era de aislar dos hectáreas de bosques nativos que tenemos en la parte media de la cuenca. El aislamiento realizado en la quebrada del ahorcado no solo representa un enorme beneficio a aguas abajo, sino que además es una posibilidad de seguir conservando franjas forestales en donde especies de avifauna habitan. Es una estrategia, dentro de los proyectos que tiene es aumento de cobertura boscosa. Y a eso la estrategia es aislar esos relitos de bosque que tenemos en la parte media de las cuencas, que están bastante diezmados. Entonces, mediante el aislamiento necesitamos que entre el ganado de sobrepastoreo y nos afecte. Buscando que estas empresas que fluctúan del agua, que se beneficien en la zona plana, inviertan en las cuencas hidrográficas. Además de eso, en esta conservación, aquí en la parte media de la cuenca, se regula el caudal hidrológico que va a la parte baja donde nosotros concesionamos las aguas para la parte tanto de cultivos como de industria. Por ejemplo, cuando se hace nuestro proyecto, por medio de la fundación, se busca al propietario y que el propietario tenga el gusto de trabajar y conservar el medio ambiente y proteger sus agüitas. Este trabajo que se hizo aquí fueron dos hectáreas, que se dio de don Carlos Duque y se encerraron por medio de la compañía Leapán, que fue el que puso la plata para hacer este aislamiento, y lo ejecutó la fundación Risto Morales. Sin duda lo que se quiere es que la gente conozca más la corporación y que entienda que el desarrollo es posible hacerlo de manera equilibrada y en donde a la larga los recursos naturales sean benéficos para hoy y para el mañana. ¿Qué beneficios? Muchos. En primer lugar, el ganado se evita que no entre al nacimiento de agua, que es uno. Lo que tenemos en cuenta es que el pisar del ganado en las cuencas, donde está el río, el nacimiento, lo aprofundiza. Y eso es lo que tenemos que nosotros coger a todos los propietarios y enseñarles más que todo ese tema. Entonces, que el ganado se saque el agüita, como decía, el alabimiento allí. Entonces, allí don Carlos hizo un tanque y sacó la manguerita ahí adentro al tanque. Entonces, eso es lo que evita a uno, que el ganado no entre a las agüitas. A nosotros consideramos que si es algo que no podemos hacer aquí, es importante, independientemente de donde sea, que la compañía pueda aportar con el cuidado del recurso natural. Eso me parece que es un buen ejercicio, porque uno no solamente es quitar lo que uno tiene y listo. Me parece que en eso la función que ha tenido la CBC de protección y la función de la compañía también buscando lo mismo, es vital porque eso garantiza que de alguna forma un nacimiento de agua se protege. Y eso me parece que es una cosa buena, digamos. Si usted desea conocer más sobre los trabajos que desarrolla la CBC en las cuencas del río Tuluá y Morales, comuníquese al teléfono 224-4850 de la CBC. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.telpacifico.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!